Estoy en un hospital con una pulmonía Tengo la anemia en 6 Y Me descuide de una manera tal que Por poco me muero, ¿sabes? Estoy convalesciendo de Una enfermedad terrible Les digo esto para que sepan que estoy ahí pendiente de todo lo que pasa Apenas puedo hablar por el dolor de cabeza tan grande que tengo Encima de eso me dio una Una meningitis que casi me mata Porque trabajando tomé agua donde no debía Y imagínate que estaba en un lugar donde no había agua Y se me fastidiaron los riñones y fue terrible Lo que ha pasado es terrible Terrible, terrible Pero bueno El pronóstico médico es favorable Voy andando Todavía no me voy a morir Les agradezco a todos los Los lindos mensajes que me mandaron a través del tocororo Y nada Seguimos en la lucha Ahí estás viendo 6 libras de papa La ridícula suma de De 250 pesos Están comprando el quintal a 400 pesos A 600 pesos Y le están ganando 1,100 pesos al quintal Y después ellos te hablan de revendedores E intermediarios Y Es una cosa terrible ¿Sabes? Es una cosa terrible lo que esta gente No tiene nada que hacer Del 11 de julio para acá Han hecho 700 mil reuniones 400 mil De balance Medio millón de 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 baños de barrio Y no resuelven ningún problema El sistema El sistema está caduco El sistema llegó a su fin Después de 700 años de estar en la cúspide Gobernando el mundo El imperio romano cedió Porque llega un momento En que socialmente El sistema Económicamente Es insostenible Y La composición étnica En el imperio Ya era distinta Ya había un general galo Y otro godo Y un comandante de legión Visigodo Y El rey ludovico Peleaba con la fuerza romana Que otro la fue enemigo Y así Así Y así ha pasado aquí Ya son 63 años Ya no pueden seguir engañando a nadie Hoy vi una muchachita Que estaba hablando por internet Y la escribí Me dijo Yo Usted es el encapuchado Claro No me vio el rostro Ay yo lo sigo Mi familia lo sigue Cada vez que sale la directa Yo Lo sigo desde La Habana De Línea IJ Línea IJ Me dijo Creo Si mal no recuerdo O de Coco Y allí estarán Yo no sé Por ahí me dijo No recuerdo bien Me dijo De encapuchado No hay ni yogurt de suya Para este mes Una cosa que en la bodega Se echaba a perder Llegaron al final de todo Ya no hay nada Ni donde buscar Ni donde agarrar Ni de donde sacar Ya El chino decía Quien quita y no pon Pronto le llega el hondón Ya 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 no pueden raspar las igüeras Ya no tiene nada Ya le están sacando el fondo ¿Me entienden? Candela por abajo Candela por el costado Y la cuchara raspando las ícaras Las igüeras Ahí no hay nada que buscar ya Y me estuve dando cuenta De Lo bien alimentado que está La nomenclatura del PCC Oiga Parece que están todos En estado de gestación Ese En la En En la boca del tiburón En La Habana Hay una Una bala Una bala de 40 Lanzada por un cañón inglés En el 1772 Cuando la toma de La Habana Por los ingleses Está empotrada En los muros Del Del De la base del faro Del morro Y lo único que quedó Fue Un cuarto de circunferencia Para que Entrara Hacia la cali Y el canto De De la De la construcción Que la hizo Juan Bautista Antonelli Que Por cierto Era el mejor ingeniero militar De esa época Él fue el que hizo Las defensas de Chipra Ya en Chamagú En En Famagusta Fue el que Fortificó Génova Y Todos estos Todos estos puertos de mar Estaban en litigio En esos días Con el imperio otomano Antonelli Dejó la bala De De cañón allí O sea Antonelli Ya había muerto Pero Las autoridades españolas Dejaron la bala De cañón allí Y así está Manuel Marrero Tiene una gordura Tan grande Manuel Marrero Que ya los hombros Los Homóplatos Y las clavículas Le están tapando La cabeza Esa es la buena vida Y Van a convocar A la plaza Ahora el primero Allí estarán En la plaza Todos Enguayaberados Con sus carros Con aire acondicionado Ellos si Tienen derecho A estar allí Y razones Y motivos Para estar Porque ellos Van a celebrar 63 años De opulencia De riqueza La gente está equivocada El comunismo Si funciona Pero no funciona Para los gobernados Funciona para los gobernantes Y por la mañana Se van a echar Un buen queso Manchego Se van a comer Buenos huevos Orgánicos Tal vez un buen Viste de palomilla De los naranjos De búfalo De la india Langosta Camarón Un buen coctel Café con leche Puro de vaca Buen pan tostado Buena mantequilla Mantequilla De la mezcla De la buena En esas mesas Donde sobra todo Y entonces Se irán A la plaza Llenos de energía Rosados Lozano Protegido A mover la bandera Y a gritar Arriba a los pueblos Del mundo De pie Los esclavos Sin pan Eso es justificable Y eso es perdonable Lo que no se puede Perdonar es que Que los miserables Los muertos de hambre Los esclavos Los harapientos Los desposeídos Los severinos de María En la vida y muerte Severina Aquella famosa obra Portuguesa Digo brasileña Es mi nombre Severino Otro no tengo de pila Hijo de madre María Y como No tenía nada en la vida Hijo del difunto Zacarías Decidieron llamarme Severino el de María El de difunto Zacarías Es más o menos La Cecilia Valdés De nosotros O La pérgola de las flores De los chilenos Vayan y vean Vida y muerte severina Para que vean Que clase de pobreza Rampante Y atosigante Han vivido Los pueblos latinoamericanos En el Brasil Y ahí va El pueblo de Cuba A reafirmar Los compromisos Con la patria Y el dólar A 112 Y a 125 euros Y no hay nada 6 libras de papa 250 pesos Una chequerita De 1400 pesos En 10 libras de papa Te come la chequera Ese es el comunismo Y fue la influencia En española Y las viejas comunistas Vestidas con banderas Americanas Defendiendo el comunismo Sarna con gusto No pica Sin pica No mortifica Por eso yo te he dicho Siempre que tú No tienes que tener lástima Por esa mano De viejos milicianos Esos viejos Con hueso, piel Y pellejo Injuto al esqueleto Esos fueron Los que fueron Allá a Girón Y A Bahía de Cochinos Y al Escambray Y cortaron la caña Y le cayeron a palo A la escoria Y tiraron los huevos No sientan pena Por ellos Acojan a los jóvenes Que nacieron de ellos Nietos e hijos Que no tienen nada que ver Con eso que armaron ellos Abuelita Caridad lo decía Hijo, este pueblo Tiene lo que se merece Lo que este pueblo Ha hecho Hijo, no tiene perdón Ni en este mundo Ni en mil mundos más Así que señores Los dejo Seguimos en la misma Estoy enfermo Pero cuando me recupere pronto Estaré otra vez Con ustedes Los quiero Y Fe y ánimo Y esperanza Porque no nos queda Más nada No nos queda Más nada Los quiero mucho